Muy buenas, bienvenidos a mi canal de cómics y vamos a ver reaccionar un extracto super brutal, impactante Vamos a ver la escena del aeropuerto en un vídeo Y esta sección está patrocinada por la mejor tienda de cómics, GalactusComics.com Con cada kilo La mejor tienda de cómics del universo, multiverso, del 316, del C137, de todo el mundo Bueno, ha sucedido, ha pasado una cosa Mientras yo veía el podcast de Jordi Wilde, ha pasado que me van a echar internet Me van a echar internet, es cierto, es cierto Si con Windows no tengo problemas, también es verdad Algo de trato, pero no problemas Ha sucedido esto, que yo estaba viendo el podcast y han preguntado esto Escuchadlo, a ver si lo puedo parar antes de que responda Documentales ¿Te gusta Marvel? Sí ¿Te gusta Marvel? ¿Te gusta Marvel? Sí Sí, sí, vale ¿Te gusta Marvel? Está hablando del cine Está hablando del cine, o sea, sé ¿Te gustan las películas de Marvel? Sí No hay nada malo que te gusten las películas de Marvel A nosotros Unas nos gustan, otras no Pero chat, chat Quiero, antes de reaccionar, el chat El chat Cuando no gusto una película de Marvel, ¿por qué? Chat, antes de reaccionar, quiero chat Quiero chat, porque este extracto de vídeo No, o sea, no es lo que yo vaya a decir Muchos, alguno igual sabe lo que ha pasado en este podcast Ese podcast más escuchado de Del mundo, creo No sé Chat Va con un poco de delay ¿Por qué no gustan las películas de Marvel? ¿Cuál es el problema Real Que los Que leemos cómics Nos ofende Bueno, hay gente que se ofende Gente que se ofende Marvel, no, pero no es por realismo No es por realismo No es realismo ¿Cuál es el problema? Quiero Porque no hay bate Porque son para niños A mí porque me gustan personajes Bueno, no estoy No Me vais a dar la razón luego Me vais a dar luego la razón Porque no estamos No estamos encontrando Pero sí, si no hay bate en el aeropuerto Es una mierda Vale, vale, vale No, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo La roja Halloween Vamos a verlo Vuelve a echar un poco para atrás Porque parece como que cuando le das al audio Vamos a volver a ver Nada, son segundos, alucinad Exacto, documentales Documentales ¿Te gusta Marvel? Sí ¿Te gusta el realismo? No, porque son bastante fieles Sí Alcohólicos Esperad ¿Dónde tengo? Película de Marvel De las mal vistas ¿Dónde la tengo? Tengo el cómic aquí Bueno, de las mal vistas Yo no sé Sí, sí, de las mal vistas De las mal vistas Venga, va Creo que es esto Creo Creo ¿Cómo se llama la película? Eh... Eh... One Dead del Infinito Y la segunda tenía Otra, ¿no? Yo cuando Yo cuando vi A ver Está claro que no se No puede Es igual que la peli No puede No se puede O sea, quiero decir Hay personajes que salen aquí Que no tienen derechos Bla, bla, bla Spiderman, ¿no? Spiderman solo puede salir En un aeropuerto Pero yo cuando he escuchado esto Yo no sé Yo no sé Si lo ha dicho en serio No las palabras de la mañana Yo no sé si lo ha dicho en serio O lo ha dicho en plan coña No lo sé Lo mejor de la peli Adam Warlock no sale No mientas Adam Warlock No sale la peli No Sale Sale Luke Skywalker No lies a la gente Sale Luke Skywalker No No liemos a la gente ¿Eh? A ver el final Porque Tante fieles Sí Alcool ¿Sí? Pero si no has leído Un cómico en tu vida Si no has leído Un cómico en tu vida ¿Tú en qué gastas tu vida? No has leído un cómico en tu vida A ver Lo han puesto por el chat Yo Yo quiero pensar Que es en plan cachondeo De verdad Me he dicho en plan En plan Estaban vaciando Oye, mira A mí me gusta esto Pero tal Pero es que A mí me ha llamado Mira, yo cuando he dicho Es igual que el cómic Digo, no me jodas, tío Digo, no me jodas Quiero pensar que es de cachondeo Y bueno, por lo menos aquí Nos ha servido para pasar el rato Y para hacer el clickbait ¿Vale? Siempre sirve Pero el problema de esto Es que ¿Cuánta gente? O sea Aquí estás viendo la imagen Y estás viendo que se están partiendo el culo Claro, esto es un podcast ¿Cuánta gente lo estará escuchando diciendo? ¿Cuánta gente os encontraréis el día de mañana? Yo no hablo Por la calle de cómics con nadie Bueno, yo no hablo con la gente Vamos a ver si hablo Si, joder Si te paras y tal Habrás con la peña, ¿no? Pero no vas por la calle En plan de Oye, tú Ven aquí ¿Te has leído? O sea, no No sé Algún día pasará Pues pasará Pero ¿Cuántas? Puede ser La misma que ya Con las otras pelis Pero ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? A raíz de escuchar esto Os vais a encontrar Que os digan No, no Si las pelis y los cómics son iguales Ya veréis Una locura Si te gustan los cómics Suscríbete al canal Y mira los demás vídeos Que se ha acabado la grabación ¡Suscríbete al canal!